Los indignados de Ocupa Wall Street andan bien organizados. La cocina improvisada en el Parque Zuccotti permite alimentar gratuitamente a más de 2.000 personas al día. Nos vamos a quedar todo el tiempo que queramos. Es muy reconfortante saber que no hay que preocuparse de la comida. Pizzas, pasta, lasaña, fruta fresca... ...la gestión es importante y se basa en las donaciones tanto en dinero como en especie de los simpatizantes. Una mujer nos ha traído una bolsa de plátanos. Un sindicato nos envió 250 pizzas. No tenemos una manera de controlarlo. Nos dedicamos básicamente a distribuir la comida a medida que nos llega. Esta mujer nos ha donado parte de su pastel de bodas. Me quedaba pastel en la nevera y pensé que ellos le darían un mejor uso que yo. Aquí nada se pierde. Lo que sobra se utiliza como abono. Los indignados de Wall Street han instalado incluso un sistema de reciclaje de agua... ...que una vez filtrada sirve para regar las plantas del parque. La cocina gratuita del movimiento ya se ha hecho un nombre en el barrio. Darrell Prince trabaja en la zona. Le gusta aprovechar su pausa para pasarse por el campamento. La comida es siempre buena. Se come mejor aquí que en los restaurantes del barrio. Aunque el futuro del movimiento sea incierto... ...los indignados de Ocupa Wall Street... ...ya han comenzado a prepararse para pasar el invierno en el parque Tzucotti de Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!